Uh-uh-uh Uh-uh-uh Pierdo el control Si pasas por mi mente La luz de habitación Contigo es diferente Las copas del vino ¿De a poco nos quitan lo extraño? Se siente el dominio Quizás el destino Envueltos en vino ¿De a poco nos hacemos daño? Es casi el destino Envueltos en vino Sabes nunca tan mal, pero baby, ¿por qué? Sé fin de ti, hace que me toques Y poco a poco voy perdiendo el enfoque Aunque contigo me equivoqué En el último día, pues sintiéndolo, choqué Un beso no y para que me sofoque Tu amor regalo, hace que yo te invoque Yo cuando acepto me junto con el chatte Tu amor regalo, hace que yo te invoque Y con exactitud Uh, uh, uh Yeah, con exactitud Uh, uh, uh Uh, uh Las copas del vino ¿De a poco nos quitan lo extraño? Se siente el dominio Quizás el destino Envueltos en vino ¿De a poco nos hacemos daño? Es casi el destino Envueltos en vino Sabes nunca tan mal, pero baby, ¿por qué? Sé fin de ti, hace que me toques Y poco a poco voy perdiendo el enfoque Aunque contigo me equivoqué En el último día, pues sintiéndolo, choqué Un beso no y para que me sofoque Tu amor regalo, hace que yo te invoque Tu amor regalo, hace que yo te invoque Tu amor regalo, hace que yo te invoque Eh, eh, ya, ya, ya la Hombre fusión Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.